es que no miten mi nivel de energía que tengo en estos momentos hoy demasiado feliz porque vamos a iniciar este nuevo canal con un nuevo propósito que estoy lista para compartir con todas ustedes muchas personas me estuvieron preguntando ada dijiste que ya ibas a abrir tu canal ada porque no me dices de que iba a tratar ada 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 y yo espera me di un tiempo porque justo muchos ya saben me casé y le di tiempo a conocer a experimentar mi matrimonio obviamente es estos primeros años son los principales para llegar a conocer a tu esposo ver cómo se manejan las situaciones etcétera etcétera por lo tanto dije es mi momento lo voy a disfrutar pero solamente es pausa porque ahorita le vamos a poner play a esta nueva energía a esta comunidad que quiero lograr de mujeres listas al cambio y entonces ada cuál es el propósito de tu canal quiero enfocarlo en la feminidad de la mujer a esa energía femenina que se ha estado perdiendo durante los años y quiero regresar a esa esencia femenina la cual puedes lograr lo que quieras pero obviamente sin hacer el daño a las personas o a terceros vas a lograr lo que quieras con un propósito firme con tus pensamientos coherentes y con todo el conjunto de cosas que vas a formular para lograr y tener lo que quieras recuerda que hay una frase que me encanta que es como es adentro es afuera tu realidad exterior es por cómo vives en el interior entonces todas las cosas se reflejan pero vamos a darle un sentido lógico para que podamos entender y ser súper conscientes de cómo lograr ese cambio cómo lograr esas cosas nuevas pero con las herramientas te puede llegar a preguntar cómo lo hago con quién lo hago en dónde empiezo o veo mucha información y te abrumas y dices suficiente creo que mejor no voy a hacer nada estoy a gusto con lo que tengo estoy a gusto con lo que soy porque no sé ni por dónde empezar hay mucha información entonces como les comenté esto es algo que siempre me ha vibrado por dentro iniciar y crear una comunidad de mujeres que realmente lo deseen que realmente quieran no por obligación y porque alguien más les dice sino porque les nazca y a partir de ahí cuando te nace no hay nadie que te detenga porque para hacer tu mejor versión solamente necesitas voluntad y la información correcta si no tienes voluntad vas a regresar a lo que tienes o a lo que vives o a lo que eres y no digo que está mal gracias a dios gracias a dios tienes todo lo que tienes gracias a todo lo que tú pides todo lo que tú trabajas tienes lo que tienes pero no te has puesto a pensar que probablemente puedes merecer o puedes tener más o puedes vivir de otro de otra forma de otra manera y no hablo no hablo económicamente hablo de lo que tienes aquí hablo de las cosas que fundamentalmente son prioridad como esencia de una mujer para lograr lo que quieres primero tienes que cambiar tú para tener lo que quieras tienes que ser inteligente pero hay una línea muy delgada que separa hoy en día desconectarte de tu feminidad desconectarte y concentrarte de tu energía femenina y eso es una polémica que existe en muchas personas porque tu día a día te lleva a ser diferente y desconecta realmente con lo que es tu esencia tu ser y eso es algo que te quiero enseñar esto es algo que quiero que experimentemos juntas para que veas el gran cambio que puedes tener cuando realmente trabajas en ti para ti por ti desde adentro hacia afuera nuestra realidad ya estaba predeterminada todo lo que tú pensaste todo lo que tú hiciste y todo lo que tú ya decidiste hacer te lleva el resultado de tu vida actual lógico pero es algo que ya no puedes cambiar no es como hay voy a ir al pasado o siete meses para cambiar de opinión para que mi resultado sea diferente no ya no puedes hacerlo ese es un hecho y eso es algo que tuviste que haberlo hecho para llegar a tu presente pero lo que sí puedes cambiar y lo que sí está en tus manos es de tu presente a tu futuro cómo lo vas a hacer qué pensamientos estás teniendo qué estás decidiendo cómo te estás comportando y qué estás haciendo para ese futuro o anhelas tener algo o estar con alguien o vivir en otro lado siempre todas las personas soñamos con algo pero a veces lo vemos tan lejano porque no sabemos ni por dónde iniciar quieres creer o no desde el átomo todo es energía todo lo que te rodea todo lo que eres todo lo que tú eres literal por dentro y todo lo que te rodea en el exterior es energía entonces tomamos esa teoría y la aterrizamos aquí en frente de ti si todo lo que te rodea esa energía y todo lo que tú puedes pensar se puede transformar en energía entonces hace clic hace conexión en que todo lo que tú puedes pensar lo puedes atraer y lo puedes tener esas pequeñas cosas son las que probablemente las hayas escuchado pero no hayas entendido el cómo lograrlo tenerlo o hacerlo entonces juntas es lo que quiero lograr con todas ustedes de crear esta comunidad crear esta nueva conexión porque si tú estás lista para el cambio honey no hay nadie que te voy a detener porque lo que necesitas es voluntad e información tienes información no tienes voluntad no avances a ningún lado tienes voluntad pero no tienes información no sabes ni por dónde iniciar es por eso que quiero lograr con ustedes enfocarnos en ese cambio para ver hasta dónde puedes llegar ver hasta dónde puedes lograr lo que siempre has querido tener y nunca lo pudiste conseguir a veces hasta vivimos como frustradas soñando pensando en algo que es totalmente diferente a lo que somos o tenemos o hacemos y vivimos en una frustración constante que nos hace estresarnos o sea eso es algo que todas las mujeres hemos vivido obviamente me imagino que también los hombres pero enfocándonos en la comunidad que somos eso puede llegar a una frustración y hasta sentir un algo de derrota sentir ese sentimiento de derrota que te llega como a bajar las armas y decir pues ya ni modo pero no aquí venimos a impulsarnos a crecer y a compartir y comentar juntas para que esta saga de lecciones o de sesiones o de vídeos como quieras llamarlo sea para inspirar yo en cada una de las personas que conozco allá afuera me inspiran ya sea para hacer o no hacer las cosas que hacen pero siempre encuentro el lado positivo a las cosas y siempre me inspiro y digo guau que hiciste como lo hiciste y por qué lo hiciste y esas preguntas que todas nos hacemos cuando las haces a tantas personas te da un mínimo común denominador y eso es lo que yo quiero compartirte eso es lo que queremos conocer e iniciar algo probablemente te sientas incómoda porque desconoces lo que vaya a pasar pero descuida que no vamos a hacer nada fuera de lo normal simplemente cambiar ese chip y conectarlo a tu energía femenina y a esos pensamientos a esa energía que te va a hacer y te va a ayudar a lograr lo que siempre ha querido y lo mejor de todo es que cuando tienes apoyo cuando tienes o cuando encuentras a muchas personas que coinciden con exactamente lo mismo que tú no te sientes sola y empiezas a agarrarle sentido y probablemente empieces a tener ganas de salir adelante porque te hacía falta esa chispa todas las mujeres somos increíblemente poderosas todas y no hablo poderosos de cargar 20 toneladas ahorita hablo poderosas en el sentido de que como conectamos con ese sentimiento y esas energías que disculpen los hombres pero pues no la tienen porque nosotras somos más emocionales eso es lo que nos hace diferentes y especiales con ese don que con ese si nacimos entonces vamos a sacarle provecho vamos a inspirarnos vamos a crear cosas nuevas pero juntas y estoy lista para iniciar este nuevo camino con todas ustedes porque yo siempre me he identificado con compartir con enseñar con crear una comunidad pero no de cosas que puedes encontrar en las redes sociales muy fácil o comúnmente o que te vayan a hacer reír digo aquí también vamos a reírnos porque no de la vida pero mi propósito es más allá que solamente eso es encontrar otra familia para saber que no está sola para saber que somos muchas que juntas podemos lograr cosas increíblemente así es que espero y estés igual de feliz y emocionada que yo porque vamos a iniciar este camino para aprovechar cada una de las herramientas que tenemos y ponerlas en marcha porque por algo las tenemos deja de estar posponiendo mucho este cambio en ti porque te lo mereces porque realmente sé que puedes lograr un cambio positivo en ti principalmente es para ti por ti y después terceras personas se van a dar cuenta lo importante que es amarte quererte y conocerte antes que otras personas vamos a estar subiendo un vídeo cada semana para seguir pudiendo tener este contenido que está inspirado 100% en ustedes porque sé que es un tema que todas buscamos porque siempre nos preguntamos y a veces no encontramos respuestas vamos a crecer juntas las amo demasiado ya sea quien sea quien sea bienvenida a este canal bendiciones a todas ustedes por creer en mí por creer en este proyecto y vamos a crecer juntas déjame en los comentarios qué te parece sugerencias de qué te gustaría qué preguntas tienes todo eso obviamente va a hacer crecer y crecer y crecer y sin ayuda de ustedes esto no es posible así es que nos vemos en un próximo vídeo estoy feliz y agradecida porque son ya parte de esta comunidad tan hermosa